Eterno Dios Lo que vendrá Eres mi salvación Conmigo estás Tú has sido fiel A mi debilidad En ti pondré Toda mi fe Nunca me dejarás Cristo mi refugio Ancla de mi fe Tú estás conmigo Nada temeré Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Si el salvador Eres fuerte Hacia ti yo correré Y el gran yo soy Principio y fin Toda gloria Toda gloria te daré Cristo mi refugio Ancla de mi fe Tú estás conmigo Tú estás conmigo Nada temeré Cristo mi refugio Ancla de mi fe Tú estás conmigo Nada temeré Nada temeré Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Te daré Ante mi fe Te daré Querían estar conmigo Gracias.